La cocina es parte fundamental de nuestra vida. Hay maneras para colaborar con el medio ambiente, apoyando el consumo de productos locales y de temporada. Esta es una buena forma de contribución, ya que al consumir productos de temporada, estás consumiendo los productos con mejor sabor y beneficios al estar cultivados en su ciclo de vida. Sin pesticidas, además de ahorro de energía, al usar menos refrigeración, así que ya sabes, consúmelo cariño. El mundo te lo agradecerá. En una cacerola agregamos aceite y ajo finamente picado, moviendo constantemente hasta que el ajo tome un color dorado. Después agregamos la cebolla cortada en láminas y dejamos cocinar unos momentos. Se agrega el resto de los champiñones cortados en cuartos y posteriormente los chiles y el lepasote. Posteriormente agregamos agua y dejamos cocinar durante 10 minutos. Y como es todo, regresamos a la cacerola durante 10 minutos más. Sazonamos y retiramos del fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! Para servir nuestra sopa de hongos, agregamos los champiñones salteados, posteriormente agregamos un par de champiñones cortados en láminas, agregamos nuestra sopa de champiñón y por último agregamos un poco de cilantro y listo, tenemos nuestra sopa de hongos. Gobierno de México y listo, notification de har случ ACCELLEN y listo, de finger y listo, y listo. ¡Gracias!